Hola a toda la comunidad de Infármate y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de la artritis reumatoide en los dedos, los primeros afectados por esta enfermedad. ¿Sientes dolor en las articulaciones? ¿Has sentido crujidos cuando mueves los dedos? Esto podría ser síntoma de padecer esta enfermedad. Quédate y descubre cómo puedes saber si empiezas a padecer artritis reumatoide y al final del vídeo te dejamos algunos ejercicios que pueden ayudar a aliviarla. Así, sin más, empezamos. Antes de empezar, hay que destacar que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune y sistémica que afecta sobre todo a las articulaciones y al inicio de la enfermedad en particular a las más pequeñas como son los dedos de las manos y de los pies. Existen muchos síntomas, pero hay 11 que pueden indicar que se padece de una artritis reumatoide y que principalmente están afectando a los dedos. Estos síntomas son El dolor El dolor es un síntoma temprano común de la artritis en las manos y los dedos. Suele ser un dolor sordo y con ardor. Este dolor suele empeorar después de actividades que requieren el uso de las articulaciones de los dedos. Por ejemplo, las actividades que requieren agarrar un objeto pueden exacerbarlo. La segunda es la hinchazón. Las articulaciones pueden hincharse debido al uso excesivo. A veces, la hinchazón puede empeorar tanto que limita el uso de las manos y los dedos. Se forman unos nódulos obultos llamados nódulos de Bouchard o Geberden. Los nódulos de Bouchard se forman en el medio de los dedos, mientras que los nódulos de Geberden se forman en la punta de los dedos. La piel alrededor de las articulaciones de los dedos también puede verse enrojecida e hinchada y puede doler al tacto. El tercer síntoma es que están calientes al tacto. La hinchazón también puede hacer que las articulaciones se sientan calientes. Esto sucede como resultado de la inflamación. Durante esta, hay una vasodilatación en el foco inflamatorio que hace que llegue más sangre a la zona y, por tanto, que aumente la temperatura. 4. La rigidez. Las articulaciones de los dedos pueden sentirse rígidas y las personas pueden tener problemas para mover los dedos con libertad. Esto puede ser particularmente debilitante, ya que la rigidez puede reducir el rango de movimiento de los dedos, lo que lleva a la dificultad de agarrar objetos. El quinto síntoma es la flexión de la articulación media. Las personas con artritis grave pueden experimentar irregularidades en las articulaciones de los dedos. Un tipo específico es la deformación de butuniel. Los dedos con este tipo de irregularidad se doblarán en la articulación media. El siguiente es el hormigueo y entumecimiento en las manos y los dedos. Si ocurre en el primero, el segundo y parte del tercer dedo, es un síntoma del síndrome del túnel carpeano. Es más probable que cualquier hormigueo en el cuarto y quinto dedo se deba a la compresión del nervio cubital. Esto se debe a la inflamación de la articulación de la muñeca o la del codo. Algunas personas también pueden experimentar debilidad en las manos y los dedos. Esto hace que sea difícil abrir frascos o agarrar objetos. Es por ello que es importante ejercitar las manos con los ejercicios que veremos seguidamente para que se vaya perdiendo la fuerza lo menos posible. El octavo síntoma es la erupción cutánea. Pero antes, si te está gustando este vídeo, dale like y suscríbete al canal para más contenido como este. Algunos tipos de artritis, como la artritis psoriásica, pueden causar un sarpullido que puede afectar a las manos. Esta erupción con forma de escamas puede presentarse junto con la hinchazón. Además de la erupción cutánea, también pueden aparecer cambios en las uñas. Algunas personas con artritis psoriásica pueden experimentar un cambio en la apariencia de sus uñas. Esto puede incluir engrosamiento de la uña y orificios. A veces, las uñas pueden separarse de la base. El décimo, en contradicción con el aumento de la temperatura por la vasodilatación, son los dedos fríos. Algunas personas con enfermedades inmunológicas, como la artritis reumatoide y el lupus, pueden desarrollar el fenómeno de reino. Esta afección causa decoloración en los dedos y una mayor sensibilidad a las bajas temperaturas. Es interesante señalar que el estrés también puede desencadenar este fenómeno. Y finalmente, el último síntoma, son los ruidos audibles. Cuando hay daño en el cartílago de la articulación de los dedos, es posible escuchar ruidos de rozamiento o fricción entre los huesos. Esto se conoce como crepitación. Para aliviar estos síntomas, son importantes los ejercicios de movilidad, evitándolos si hay un brote fuerte, ya que el dolor puede ser muy intenso. Los ejercicios de manos y dedos pueden aliviar el dolor y la rigidez, y también pueden mejorar el movimiento de la mano. Se recomienda evitar las actividades que ejercen presión sobre las articulaciones, como los ejercicios de impacto. Los ejercicios de bajo impacto son una mejor opción para las personas con artritis. También es muy buena idea evitar los movimientos repetitivos y los que hacen que las articulaciones se le van a torcer. Es necesario intentar realizar estos ejercicios varias veces al día, pero deben detenerse al sentir alguna molestia o dolor. Así, allá vamos con algunos de ellos para mejorar la artritis en los dedos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal para ayudarnos y hacer más grande esta comunidad. El primero es cerrar el puño. Comienza poniendo los dedos rectos, luego dóblalos en un puño con el pulgar hacia afuera, evita apretar demasiado, mantén los dedos en un puño durante unos segundos, luego suelta y repite. El siguiente son las flexiones de los pulgares. Este ejercicio ayuda con la movilidad en personas con los pulgares muy rígidos. Para realizar este ejercicio dobla el pulgar hacia la palma, llega lo más lejos posible y mantén esta posición, suelta y repítelo. El tercero son las flexiones de dedos. Al igual que hemos hecho con el pulgar, este ejercicio trata de doblar cada dedo sobre la palma. Dobla un dedo a la vez, mantén cada posición unos segundos, luego suelta y repite con el siguiente dedo. El siguiente es apretar una pelota de antiestrés para aliviar la rigidez en los dedos. El siguiente ejercicio es hacer formas con el dedo y con las manos. Para aumentar la movilidad y reducir la rigidez en los dedos, muévelos en forma de O o C. Mantén la forma durante unos segundos, luego libera, para y vuelve a empezar. El último ejercicio para aliviar los síntomas de la artritis reumatoide es levantar los dedos. Este ejercicio consiste en colocar las palmas de las manos sobre una superficie y extender suavemente los dedos. Luego, levanta cada dedo de la superficie, baja lentamente hacia abajo y repite con el siguiente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si no te han quedado claros los ejercicios, vuelve a la explicación. Esperamos que te haya gustado y sobre todo ayudado. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal. Un saludo y hasta la próxima.